Los mustélidos son una familia de mamíferos que habitan en todo el mundo a excepción de la Antártida y Australia. Se encuentran presentes en ambientes de tipo terrestre, acuático y marino, teniendo además un papel muy importante en la regulación de las poblaciones de roedores, evitando que estos se conviertan en plagas. La mayoría son de dieta carnívora, aunque dependiendo de las disponibilidades alimenticias de las zonas en las que habiten, también pueden complementar su dieta con plantas o frutos salvajes. Los machos suelen ser un 25% más grandes que las hembras de su misma especie y la mayoría de especies utilizan madrigueras, agujeros, arbustos o cavidades de los árboles para esconderse. Y aunque existen más de 50 especies esparcidas a lo largo y ancho de todo el mundo, en esta lista vamos a ver aquellos mustélidos que destacan entre los demás por ser los más grandes y peligrosos en las zonas que habitan, siendo en muchas ocasiones incluso los superdepredadores de su hábitat. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 mustélidos más grandes y peligrosos del mundo. 10. Lobito de Río El lobito de río habita desde el sur de México hasta Uruguay y el centro de Argentina, principalmente en ríos, arroyos y pantanales, moviéndose en el agua con mucha habilidad. Pueden alcanzar tamaños de hasta un metro treinta de longitud y pesos de unos 12 kilogramos. Su alimentación es bastante variada, ya que se trata de animales omnívoros pudiendo ir desde peces, moluscos y crustáceos a mamíferos, aves, reptiles e insectos, complementando esta dieta con algunas frutas silvestres. 9. Tejón cerdo El tejón cerdo es uno de los mustélidos terrestres más grandes que existen, alcanzando longitudes de casi 80 centímetros y pesos que rondan los 14 kilogramos. Habita en las selvas tropicales de Mongolia, China, Bután, India, Indochina y Sumatra. Pero si por algo destaca este fascinante mustélido, es sobre todo por su curioso zico, el cual es muy similar al de los cerdos, otorgándole un aspecto bastante adorable y dotándole, por supuesto, de su nombre. En cuanto a su alimentación, se trata de animales omnívoros y básicamente se alimentan de prácticamente todo lo que se encuentran en el camino, como pueden ser frutos salvajes, raíces, insectos y pequeños animales. 8. Nutria de Río del Norte La nutria de Río del Norte es endémica del continente norteamericano, localizándose principalmente a lo largo de ríos, lagos, pantanos y costas. Su tamaño puede alcanzar los 14 kilogramos y medir cerca de 1 metro 10 de largo. De cuerpo musculado y bien adaptado a la vida acuática, estos magníficos mustélidos se valen de su velocidad. Afilados colmillos y muelas carniceras para acabar con sus presas, principalmente peces, aunque también se alimentan de crustáceos, reptiles, insectos, pequeños mamíferos, moluscos y algunas frutas para complementar su dieta. Y aunque estas nutrias por lo general no suelen cazar presas de gran tamaño, en ocasiones han sido observadas emboscando y cazando a tortugas adultas e incluso castores americanos. 7. Tejón de la miel El tejón de la miel es propio de África, Oriente Medio y el subcontinente indio. De cuerpo alargado y robusto, estos magníficos mustélidos pueden medir casi 90 centímetros de largo y llegar a pesar alrededor de los 14 kilogramos. Estos fascinantes animales están provistos de unas patas cortas pero muy fuertes, así como de unas largas y afiladas uñas altamente eficaces para excavar. Se trata de animales omnívoros y su dieta consiste principalmente en animales como roedores, aves, pequeños antílopes, lagartos, tortugas, ranas, serpientes y algunos vegetales. Es importante decir que debido a su tenacidad y resistencia, es muy raro que dejen escapar a sus presas con vida. De hecho, en el año 2002 fue incluido en el libro Guinness de los Récords como el animal más valiente del mundo. Pero si por algo sienten especial predilección, es por la miel. De ahí su nombre. Por lo que no es extraño encontrar a estos magníficos animales reventando alguna colmena y metiendo la cabeza en ella para hacerse con toda su miel. 6. Telalcoyote El telalcoyote es un mustélido de cuerpo rechoncho y fuerte que puede llegar a medir casi un metro de longitud, pudiendo alcanzar pesos de unos 15 kilogramos. Habitan principalmente en el norte de México, aunque también en zonas montañosas del centro del país, así como en la mayor parte de Estados Unidos y Canadá. En cuanto a su alimentación, los telalcoyotes son omnívoros, comiéndose presas tan variadas como topos, ardillas, marmotas, serpientes, incluidas las de cascabel, aves, lagartos, anfibios, peces, insectos y también suelen complementar su dieta con algunos vegetales que se encuentran por el camino. 5. Tejón europeo El tejón europeo es un mustélido de complexión robusta que puede alcanzar hasta los 15 kilogramos de peso y medir alrededor de los 80 centímetros de largo. Habitan en Europa, principalmente en zonas semiáridas y de alta montaña, especialmente aquellas que les ofrecen cierta cobertura vegetal para poder camuflarse. Se trata de unos animales muy territoriales y bastante musculados. Poseen un pelaje largo, patas muy cortas y fuertes, y en dichas patas cuentan con unas alargadas uñas las cuales utilizan para excavar sus madrigueras, así como para alimentarse de lombrices de tierra, insectos como abejas de la miel, de ahí su nombre científico, Meles, así como de reptiles pequeños, frutos salvajes y carroña. 4. Glotón El glotón es un carnívoro fuerte y musculoso más parecido a un oso de pequeño tamaño que a un mustélido. Habitan en las partes más remotas de los bosques boreales y la tundra alpina del hemisferio norte. Estos animales tienen una gran fama de ser muy fuertes y feroces a pesar de su tamaño, que puede ser de hasta 25 kilogramos de peso, aunque existen registros de ejemplares de más de 30 kilogramos y alrededor del metro 10 de longitud. No obstante y aunque son omnívoros, estas increíbles bestias de la naturaleza pueden acabar con la vida de presas tan fuertes como lobos, linces o coyotes si tienen mucha hambre o se les interponen en el camino. Además de por supuesto todo ser vivo que se les cruce por el camino y debido a su insaciable apetito, de ahí su nombre también complementan su dieta con huevos de aves, raíces, semillas e incluso frutos silvestres. 3. Nutria de mejillas blancas La nutria de mejillas blancas recibe su nombre gracias a las características manchas blancas que tienen en la cara, las cuales se extienden por su cuello hasta el pecho. Los ejemplares adultos pueden llegar a alcanzar un peso de hasta 36 kilogramos y un largo de algo más de un metro 60. Se pueden encontrar desde las planicies costeras y las regiones semiáridas hasta los densos bosques húmedos de África. Se trata de animales extremadamente territoriales, defendiendo su territorio con una gran ferocidad. En cuanto a su alimentación, principalmente comen animales acuáticos como cangrejos, peces, ranas o gusanos, sumergiéndose en el agua para atrapar a sus presas y utilizando sus patas delanteras para buscar y excavar en el fondo fangoso de los estanques y ríos. 2. Nutria marina Las nutrias marinas son unos mustélidos de gran tamaño que pueden alcanzar pesos de hasta 45 kilogramos y longitudes de alrededor de un metro y medio. Habitan en el Pacífico Norte, desde el norte de Japón hasta Baja California en México. Se trata además del único mustélido que no habita en madrigueras o guaridas, pudiendo pasarse toda su vida dentro del agua. Por supuesto, están ampliamente adaptadas para cazar en el agua, contando con una excepcional capa de pelaje que de hecho es la más densa de todos los mamíferos, además de contar con una gran habilidad y velocidad de nado, pudiendo realizar inmersiones de hasta 5 minutos en busca de comida. Estos fascinantes animales se alimentan de más de 100 presas diferentes, pudiendo variar desde el tamaño de pequeñas lapas y cangrejos hasta pulpos gigantes. 1. Nutria gigante La nutria gigante es sin lugar a dudas el mustélido más grande que existe, ya que algunos ejemplares pueden alcanzar el metro ochenta de largo y pesar alrededor de los 45 kilogramos. Habitan principalmente en la Amazonía, prefiriendo los arroyos de agua dulce así como los ríos, y a pesar de que por lo general es una especie bastante pacífica, también tienden a ser muy territoriales, por lo que pueden volverse bastante agresivas si se les invade el territorio. Por lo tanto, la nutria gigante es un super depredador en su entorno, alimentándose principalmente de peces como pirañas y bagres, así como de cangrejos, serpientes, caimanes e incluso alguna que otra anaconda. Buenas a todos, aquí DracoTaco, espero que os haya gustado este top 10 de mustélidos más grandes y peligrosos del mundo. Un vídeo que he hecho porque aquí el amigo Carlos Carlos me lo pidió, y como me pareció interesante, pues aquí lo tienes. Y dicho esto, espero que lo hayáis disfrutado. No olvidéis machacar el botón de me gusta para apoyar el vídeo, suscribiros si todavía no lo habéis hecho, y dejar vuestras ideas para futuros vídeos en los comentarios, que siempre los tengo muy en cuenta a la hora de hacer vídeos. Y por supuesto no olvidéis compartir el vídeo. Y ahora sí que sí, enhorabuena por haber llegado hasta el final del vídeo. Para demostrarme que eres un verdadero DracoTaker de corazón y que has llegado hasta aquí, no olvides poner en los comentarios un mustélido, y así sabré que lo eres. Y además para ti, que has llegado hasta aquí, te dejo por aquí como premio unos vídeos para que sigas disfrutando. Y por aquí, el botón para que te suscribas y no te pierdas ninguno de los fantásticos vídeos que están por venir. Nos vemos pronto, un Draco saludo y hasta la próxima.